El Fiscal General de la Nación dijo hoy en Montería que en su poder existen más pruebas que comprometen a la firma brasilera Odebrecht en el tema de los sobornos. La Fiscalía abrió un proceso de extinción de dominio contra el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Avanza la audiencia de legalización de captura de imputación de cargos en contra del exviceministro Gabriel García Morales, primer capturado por el presunto escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. El exministro de Transporte Germán Cardona revela que el tercer tramo de la Ruta del Sol fue adjudicado por el expresidente Álvaro Uribe a 72 horas de la posesión de Juan Manuel Santos y a pesar de que él le dijo que no lo hiciera. Expresidente Álvaro Uribe Vélez asegura que exviceministro de Transporte Gabriel García lo traicionó. El vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras anuncia en Barranquilla que la próxima semana se dará a conocer qué sucederá con los contratos de la firma Odebrecht en Colombia. Escándalo por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht también sacuden a Ecuador y Perú. El ministro de Justicia afirmó que el gobierno está dispuesto a entregar toda la información que sea necesaria para que se aclare el escándalo de Odebrecht. El empresario Víctor Maldonado en libertad con brazalete electrónico y sin posibilidades de salir del país. Desde Mesetas en el departamento del Meta el canciller alemán dice que la implementación que está empezando en este momento en Colombia es el reto más grande para el proceso de paz. El drama de un grupo de médicos cubanos que se encuentran atrapados en Bogotá en búsqueda del sueño norteamericano. Trágico accidente de un bus del SITP deja dos personas muertas y 36 heridas. Investigan si se quedó sin frenos. Más de 4.600 accidentes de estos buses se presentaron el último año. Comienzan retos del año al fútbol colombiano en todas sus categorías. Tensión en Barcelona por Messi. Aún no firma su continuidad y estalla crisis. La pijama deja de ser una prenda exclusiva para dormir y se convierte en un atuendo para salir a la calle. Su evolución al final de la emisión cuando los espero desde Andrés D.C. La ropa íntima se vuelve exterior, una tendencia versátil que se apodera del mundo de la moda. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El entramado de Odebrecht. 2. Lío por el nombre de un colegio. 3. Colombia, mejor destino de la población gay. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. La próxima semana traerá nuevas revelaciones sobre el escándalo de sobornos que involucra la firma brasilera Odebrecht. El fiscal y general Néstor Humberto Martínez anunció que ya se tienen identificados a los responsables y las contrataciones que fueron objeto de pago de coimas. Entre los vinculados hay funcionarios públicos, según dijo. El fiscal general de la nación reveló en Montería que las investigaciones contra la firma brasilera que realizó sobornos para lograr contratos millonarios han arrojado importantes resultados los cuales serán revelados en próximas horas. La fiscalía general de la nación tiene identificados los contratos en los que la firma brasilera habría pagado recursos para obtener las adjudicaciones, para excluir proponentes. Hemos identificado ya unos primeros responsables, ya se ha producido la primera medida de aseguramiento. El primer caso a nivel mundial donde después de las denuncias que se conocieron por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en donde hay una medida de aseguramiento es en Colombia. Y nosotros estamos avanzando muy rápidamente en la identificación de más responsables, terceros y servidores públicos. El país va a conocer prontamente más resultados. Las declaraciones fueron entregadas durante el desarrollo de un encuentro con la comunidad donde escuchó las denuncias de corrupción que se presentan en esta parte del país. Por su parte la fiscalía adelanta un rastreo de bienes de Gabriel García Morales dentro de las investigaciones por el caso de Odebrecht. Los investigadores tratan de determinar a dónde fueron a parar 6.5 millones de dólares. La fiscalía tiene evidencias que demuestran la exigencia de 6.5 millones de dólares que hizo Gabriel García Morales a la firma Odebrecht para que entre los años 2009 y 2010 le fuera adjudicado el contrato del segundo sector de la Ruta del Sol. Con dichas pruebas se ordenó la apertura de un proceso de extinción de dominio y la persecución de bienes de García Morales y eventualmente de su núcleo familiar tanto en Colombia como en el exterior. Y de este modo determinar el destino del millonario soborno. Además con apoyo de la UIAF también se rastrearán cuentas bancarias. La Procuraduría General también conformó una agencia especial para que participe dentro de las investigaciones que se adelantan por el caso de Odebrecht. La Procuradora encargada designó a los procuradores judiciales penales 8 y 13 y de hallarse alguna falta disciplinaria también se procederá con la apertura de una indagación preliminar. Y a esta hora se espera en el Complejo Judicial de Paloquemao la legalización de la captura del ex viceministro Gabriel García. Camila Orozco, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido de la diligencia? María Andrea, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mire, sobre las 7 en punto de la noche, la Fiscalía General de la Nación radicó aquí en el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao la solicitud formal de audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de imposición de medidas de aseguramiento en contra de este exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que será imputado en pocos minutos por tres delitos relacionados con corrupción de Odebrecht y en contratos en Colombia. Esto es lo que ha transcurrido por el momento que ha demorado la audiencia cerca de dos horas. Luego de su captura en las últimas horas al norte de Bogotá, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales fue escuchado en interrogatorio y en ampliación de interrogatorio en los calabozos del búnker de la Fiscalía. En el interrogatorio de tres horas adelantado por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción se planteó la posibilidad de que el exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez aceptara cargos por su presunta exigencia de una millonaria suma a Odebrecht para adjudicarle un contrato en Colombia. García Morales responde a esta hora ante el juzgado 26 con función de control de garantías de Bogotá por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y contratos sin el lleno de requisitos legales, delitos que le imputa el ente acusador. Se trata del primer funcionario capturado por este caso de presunta corrupción transnacional. María Andrea, pues precisamente de la audiencia que va a iniciar en pocos minutos aquí en el Complejo Judicial de Paloquemado ha trascendido que la defensa del exviceministro de Transporte, el primer capturado por este escándalo de corrupción, es Camilo San Pedro, un curtido abogado especialista en derecho penal. La Fiscalía tiene seis horas hasta las seis de la mañana para legalizar la captura de este exfuncionario que se ve envuelto en este escándalo de posible corrupción transnacional. Además de esto, la Fiscalía General de la Nación revelará detalles, como lo ha anunciado el Fiscal General, desde Montería de posibles otros implicados en este escándalo, además de exfuncionarios y funcionarios activos del gobierno. Desde el Complejo Judicial de Paloquemado, con la Cámara de Camilo Beltrán, María Camila Orozco, CMY La Noticia. María Camila, pues estaremos muy atentos a esta audiencia en Paloquemado. Muchísimas gracias. Pues el exministro de Transporte, Germán Cardona, reveló a CMI que el expresidente Álvaro Uribe desatendió una petición del presidente Santos para que no adjudicara apresuradamente el tercer tramo de la Ruta del Sol y lo hizo 72 horas antes de que se posesionara el actual jefe de Estado en 2010. Germán Cardona fue ministro de Transporte durante los dos primeros años del gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy revela que por instrucciones del mandatario que se iba a posesionar el 7 de agosto de 2010, fue hasta donde Uribe y le pidió que no adjudicara el tercer tramo de la Ruta del Sol. Pero así como lo había hecho con los dos tramos anteriores, Uribe se lo entregó a una empresa que hoy está en problemas. Indudablemente, o sea, la 1, la 2 y la 3, por decisión del gobierno del presidente Uribe, a pesar de que en el gobierno del presidente Santos pedimos que la 3 no se adjudicara tan rápidamente, porque es decir, es que se iba a adjudicar, creo que el 6 de agosto del 2010, sólo pueden revisar ustedes en sus archivos, cuando el gobierno se posesionaba el 7 de agosto. Cardona asegura que los directivos de Odebrecht jamás le presionaron para que les diera contratos. Jamás, o sea, estuvieron sí muchas veces en mi despacho, vinieron, me visitaron, me solicitaban favores, me solicitaron, entre otras cosas, la ampliación del proyecto de la Ruta del Sol número 2. Germán Cardona pide que la Fiscalía determine rápidamente si hubo o no funcionarios de la actual administración que pudieron recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente Álvaro Uribe se declaró traicionado por el exviceministro Gabriel García Morales y aseguró que lo designó en el cargo por recomendación que le hizo la exdirectora de la Cámara de Comercio de Cartagena, la señora Silvana Giaimo, quien de inmediato respondió que la responsabilidad de ese nombramiento no es de ella, sino del gobierno. El expresidente Álvaro Uribe en un comunicado dijo que apoya totalmente la decisión del fiscal sobre Gabriel García. No hay derecho a que personas como Gabriel García reciban sobornos, dijo Uribe, quien agregó que confía que la Fiscalía encuentre a todos los sobornados y que se sepa el nombre de congresistas que recibieron dinero. Y si las campañas de Santos tuvieron financiación de esta compañía. Después de señalar que lo nombró por recomendación de la dama cartagenera Silvana Giaimo, Uribe manifestó, Gabriel García traicionó a Andrés Uriel Gallego, al equipo de gobierno y a mi persona. He manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado. La señora Giaimo respondió en otro comunicado que ella presentó la hoja de vida de Gabriel García Morales, basada en su formación académica, su trayectoria profesional y en la estructura moral que se conocía de su familia. Y refutó a Uribe diciendo que la decisión de los nombramientos corresponde al gobierno nacional y no a ella. Por su parte, el vicepresidente Germán Vargas y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, revelaron que se están examinando las consecuencias que tendrá el soborno de Odebrecht en los contratos que mantiene la firma en el país. El vicepresidente Germán Vargas se refirió en Barranquilla al escándalo de corrupción de la firma Odebrecht. Felicitar al señor fiscal, en tan pocos días ya dio resultados. Y en lo que respecta a las consecuencias que eso tendrá frente al sector de infraestructura y a los contratos vigentes, estamos analizando en el sector. La próxima semana se anunciarán decisiones. Vamos a tomar decisiones rápidas y prontas, pero las seguras desde el punto de vista jurídico. Lo último que quiere el Estado es tener un contratista que esté subyúdice, un contratista que tenga problemas con el Estado y que tenga problemas de corrupción. Es lo último que queremos, pero lo tendremos que hacer con juicio y con calma. Vargas se refirió a estos hechos durante la firma del contrato para la construcción de un segundo megacolegio en la urbanización Las Gardenias, en Barranquilla. En Ecuador y Perú crece el escándalo por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, denunció que el caso está generando una persecución política, mientras que el Ejecutivo de Lima decidió reforzar su lucha contra la corrupción. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña pagó sobornos en Ecuador por valor de 35,5 millones de dólares entre 2007 y 2016. Es un caso que, según el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, está causando una persecución política contra la oposición del presidente Rafael Correa. Es por eso que hoy Rodas acudió al seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, para aplastar esta denuncia. El alcalde asegura que esto perjudica las elecciones presidenciales del 19 de febrero para las que no aspira Correa. En Perú, el Ejecutivo de Pedro Kuczynski está tomando medidas para evitar que se repita un caso Odebrecht. La Fiscalía del País Andino llegó a un acuerdo con la Procuraduría brasileña para fortalecer su cooperación. En total, la constructora pagó sobornos por valor de 788 millones de dólares en 12 países según Estados Unidos. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, y la banca, a través del presidente de Aso Bancaria, Santiago Castro, anunciaron total colaboración con las investigaciones que se adelantan por el escándalo de Odebrecht. Tras anuncios de la Fiscalía General sobre nuevas capturas por sobornos en contratos de la firma Odebrecht en Colombia, el Ministerio de Justicia anunció absoluta colaboración con las autoridades para que se dé con todos los responsables. El gobierno nacional siempre ha sido respetuoso de las instancias judiciales y ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción, por lo tanto, siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que sea pertinente para que todos esos hechos se aclaren. La banca colombiana afirmó que entregará la información que requiera el organismo de control fiscal. Todas las entidades financieras en Colombia hacen su reporte ROS, su registro de operaciones sospechosas, a la UIAF. Y la UIAF, después de su análisis, trabajará con la Fiscalía General de la Nación en todo lo que considere que puede llevar a un proceso. Castro explicó que no existe claridad si esos pagos de los 11 millones de dólares se realizaron en Colombia o en el exterior. El promotor del fondo Premium, Víctor Maldonado, quedó esta noche en libertad por vencimiento de términos, pero seguirá vinculado al proceso. Por vencimiento de términos, el juzgado 61, con función de control de garantías de Bogotá, ordenó la libertad inmediata de Víctor Maldonado, procesado por el descalabro de Interbolsa. Según el juez, los términos estaban vencidos en 301 días, 61 más de lo legal en favor del empresario. En una primera parte, aun cuando ya se ha hablado del tema, considero indispensable volver a hacerlo a profundidad, voy a abordar la naturaleza jurídica de la libertad por vencimiento de términos. La defensa de Maldonado argumentó que su cliente, después de la erradicación del escrito de acusación, había permanecido privado de la libertad 365 días, sin que la Fiscalía, en cabeza de la fiscal Alexandra Ladino, iniciara formalmente el juicio en su contra. Que la Fiscalía tiene una fecha para presentar un escrito de acusación y a partir de ahí 240 días para iniciar el juicio. ¿Aquí qué pasó? Que han pasado más de 600 días. El señor juez da la razón. En parte a los argumentos de la defensa, los términos se cumplen y por eso Víctor Maldonado queda hoy en libertad. Por petición de la Fiscalía, el funcionario judicial también prohibió a Maldonado salir del país y lo obligó a portar brazalete electrónico para garantizar su permanencia en territorio nacional. Pero ahora lo que esperamos son dos cosas. La primera, que la segunda instancia revoque la decisión que se adoptó acá y la segunda, que el INPEC materialice lo que se dijo acá respecto del brazalete electrónico. Esto quiere decir que el señor Maldonado no puede salir de la picota sin ese mecanismo de vigilancia electrónica. Como Víctor Maldonado, en el último año recobraron la libertad en el caso de Interbolsa Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo, Mario Genia Jaramillo y Carlos Arturo Neira Lache. En cuanto al proceso del Fondo Premium de Interbolsa, el año pasado quedaron en libertad también por vencimiento de términos Claudia Patricia Aristizábal, Natalia Zúñiga Isaac y Ricardo Martínez y el directivo del Fondo Premium Juan Andrés Tirado Moreno. Además de estas personas también recobraron la libertad Rachid Malouf. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Franz Walter Steinmeier, visitó la sede del mecanismo de monitoreo y verificación del fin del conflicto en Mesetas Meta. El funcionario advirtió que la etapa de implementación que Colombia está empezando es una verdadera prueba de fuego. Después de recorrer las carpas que albergan a los observadores internacionales, funcionarios del gobierno y guerrilleros que vigilan el cumplimiento del cese del fuego, el diplomático alemán dijo que Colombia está enviando un mensaje de esperanza al mundo. Sin embargo, hizo una advertencia sobre la complejidad del momento actual. Considera que la confianza que se genere entre las partes en estas zonas de ubicación será determinante para el éxito del proceso. Esta es la sede del mecanismo internacional de verificación del proceso de paz. Detrás de esta montaña se construyen los campamentos donde se ubicarán unos 600 guerrilleros del bloque oriental de las FARC. El gobierno espera que el 30 de enero la mayoría de los guerrilleros hayan llegado a las zonas de ubicación. Sin embargo, el retraso en la construcción de los campamentos es considerable. Cerca de 100 cubanos profesionales de la salud están varados en Bogotá. La embajada de Estados Unidos no ha expedido las visas para permitir su ingreso a territorio norteamericano. Por las calles de Kennedy, Soacha, Bosa y Usme se encuentran cientos de cubanos que llegaron a Bogotá huyendo del régimen castrista y de la esclavitud que dicen haber vivido en las diferentes misiones médicas en países amigos del régimen cubano. Por eso decidieron desertar para aplicar al programa de Estados Unidos para médicos. Los médicos cubanos que pasan por una profunda y dura situación en los países donde se encuentran laborando en nombre del gobierno cubano, deserten y apliquen para lograr el sueño americano. Eso hizo Michael y su esposa. Fueron a Venezuela y ahora andan en Bogotá con un permiso para residir, pero no para trabajar. Hemos trabajado de mesero, en un asadero de pollo, en una cantera de piedra. En la embajada americana les recibieron su solicitud de visa, pero ya van cinco meses sin razón alguna. Y ahora solo tienen una petición. Que ya terminen de otorgarnos nuestras visas para así poder llegar a los Estados Unidos y terminar nuestro largo viaje que hemos comenzado. Dos muertos y 36 heridos dejó un trágico accidente de un bus del Sistema Integrado de Transporte en el sur de Bogotá. En el último año los vehículos del Sistema Integrado han estado involucrados en 4.600 choques. Nuevamente los buses del SITP protagonizan dramáticos accidentes en Bogotá. Esta vez fue en la calle 27A Sur con carrera quinta en el sector de San Cristóbal. 38 personas tenemos en información preliminar. De esas 38, dos personas de sexo masculino mayores fallecen infortunadamente en la escena. Este vehículo, que al parecer venía en exceso de velocidad, perdió el control al dar una curva hacia la izquierda y chocó contra una vivienda. Presenta una falla en sus frenos y eso es lo que ocasiona que impacte la vivienda. Estos accidentes han vuelto pan de cada día. En el último año se presentaron 4.602 choques que dejaron 29 muertos y 1.603 heridos. En lo que va corrido la implementación del sistema lleva más de 11.000 accidentes, 800 heridos, más de 100 muertos. Algunos de estos buses llevan más de 12 años rodando por la ciudad. El presidente Juan Manuel Santos le ordenó al director de la Dijín permanecer en Barranquilla hasta que reduzca el número de homicidios en esa ciudad. El presidente Santos dijo que el año pasado terminó con la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años y lo que llevamos este año la reducción es de un 16% en el país, pero no en Barranquilla, que lleva 33 homicidios en 11 días, por lo que dio instrucciones a la policía para hacer frente a esta situación. Aquí está el general Vargas que acabo de designar como el director de la DIPOL. Es uno de los oficiales que más sabe de inteligencia y general Vargas, usted se me queda aquí en Barranquilla hasta no bajar los índices de homicidios a lo que es razonable. Al entregar más cámaras de seguridad de alta tecnología para la ciudad destacó la importancia para los barranquilleros. Cuando tiene el 100% una ciudad de cobertura de cámaras de seguridad, automáticamente bajan los índices de inseguridad porque las cámaras no solamente le ayudan a la policía a recoger las pruebas. Hoy en día nuestro código penal permite que lo que se filma en las cámaras sea una prueba para meter a los delincuentes a la cárcel. Le dijo al alcalde de Barranquilla que espera que en el carnaval que se realizará en las próximas semanas no se presenten homicidios como la feria de Manizales. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, anunció una reunión con su homólogo de Panamá y de los cancilleres de los dos países en la que el tema central será el cumplimiento de un fallo que ordenó a nuestro país el desmonte de aranceles a los productos provenientes del vecino país. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, anunció que Colombia espera que Panamá no emprende una querella de aranceles contra Colombia y para el efecto sus cancilleres y ministros de comercio se reunirán próximamente en Cartagena. Nosotros hemos tenido un diálogo abierto con Panamá, de hecho con el ministro de Comercio de Panamá hemos conversado en muchas ocasiones y vamos a tener una conversación el 9 de febrero en Cartagena en conjunto con los ministros, con las cancilleres de cada uno de los países. La ministra de Comercio presentó hoy el programa de 12 corredores turísticos para atraer a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca antes se han recorrido como consecuencia del conflicto. La DIAN identificó a 77.000 agentes retenedores que no han cumplido con el pago del IVA. Antes de abril podrán pagar la deuda sin cancelar intereses, demora ni sanciones. Los 77.000 agentes retenedores que declararon pero no pagaron a la DIAN lo retenido tienen una oportunidad de ponerse al día antes del 30 de abril. La condición, la primera condición es que yo haya presentado esa declaración de retención en la fuente hasta el 30 de noviembre de 2016. El llamado de la DIAN es a los retenedores que presentaron su declaración pero no pagaron la totalidad o una parte de lo retenido. ¿Y qué tengo que pagar? Solamente la retención que practiqué. No tengo que pagar ni intereses ni sanciones. O sea, me voy a ahorrar el 100% de las sanciones y el 100% de los intereses. Quienes no se pongan al día se exponen al cierre de establecimiento y a la apertura de procesos con la Fiscalía. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró estable. El índice de capitalización Colcap se mantuvo estable en 1.369,64 puntos. La acción más valorizada fue Preferencia Lavianca Holdings con 1,41% a 3.600 pesos. El título que más cayó fue Promigas con 6,41% a 5.110 pesos. La acción más transada fue Ecopetrol que movilizó 9.029 millones de pesos con 47 centavos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.935 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 2.760 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.112 pesos con 80 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en 1 dólar con 49 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 20,52 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en 52 dólares con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.405 pesos. Hola, hoy estoy en Andrés DC, en donde esta noche se realiza una celebración en la cual el código de vestuario es usar una pijama, atendiendo a una tendencia que surgió en China y que ahora celebridades e íconos de la moda utilizan en el mundo. La pijama sale de la cama y se toma en las calles. Para cada clima, para cada ocasión, las hay manga larga y de pantalón. De short, el clásico baby doll y hoy en día están muy de moda los enterizos. Lo más importante es la talla. O sea, que tú estés cómoda, que no te vaya a sacar ningún gordito, que no te talle en ningún lugar. Pero la industria de la moda ha invitado a este universo tan íntimo a volverse exterior. Y vemos en las grandes capitales del mundo a la gente usar sus pijamas como prenda para salir. En el 2009, más en Shanghái, la gente empezó a salir a comprar sus cosas en el verano en pijama. Y los noticieros empezaron a decir que hay una contaminación visual de gente comprando moda y comprando cosas en pijama. Y fue muy chistoso porque lo empezaron a reportar como que era desastroso para la ciudad y que no hacía quedar bien a Shanghái. Era muy divertido porque la verdad que eso lo que estaba demostrando es que era un poquitito la directriz de la moda, es decir, hacia donde iba la moda. Que ahorita estamos usando cosas más cómodas y que la gente quiere estar cómodo. Y creo que las pijamas es un accesorio que de alguna forma se prestaba para salir a la calle porque tenía elementos del traje formal, pero combinados con la elasticidad, fluidez que tienen las pijamas, lo que tenemos puesta en este momento. Así, el año pasado, vimos a grandes diseñadores como Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci y Vivian Westwood, entre otros, incluir una pijama dentro de sus colecciones. Pero no cualquier pijama funciona para este fin. Y los invito a que sigamos en la cama, ya no con la pijama, sino con el brasier. ¿Qué tan bueno es utilizar esta prenda a la hora de dormir? Hoy lo averiguamos. La mayoría de mujeres duermen sin brasier, aunque algunas lo llevan puesto al descansar y depende de distintos factores, por ejemplo, el tamaño de los senos, ya que en quienes es mayor genera inseguridad. Lo ideal es dormir sin este. Dormir con brasier no genera tumores. Lo que sí genera dormir con brasier eventualmente es dolor en el seno. Lo recomendable en aquellas mujeres que suelen dormir con brasier es que usaran algún brasier deportivo, un tovo. Y es que el 80% de las mujeres utiliza la talla incorrecta de sus brasieres. La principal consulta que tenemos en mastología es el dolor en el seno. Y una de las causas principales, además de las causas hormonales, es el uso de brasieres mal seleccionados. Como vimos, la pijama hoy se convierte en traje. Pero el mundo de la ropa interior también reclama salir de lo íntimo. Esta es la tendencia del día. Este año los sujetadores cobran un estilo más elegante que combinados con blusas, camisas o chaquetas pueden ser usados como una prenda exterior. Esta tendencia ha sido retomada de los años 90. Diseñadores de la talla de Alexander Wang la han posicionado en las pasarelas más importantes del mundo. Puedes como lucir con tranquilidad tus escotes porque llevas una prenda bonita debajo que puede ser mostrada. ¿Cómo se debe usar un bra top o sujetador sin perder el estilo? Combinar básicos en tonos neutros y no arriesgarse mucho como a combinarlos con estampado sobre estampado. Esta prenda se encuentra en materiales como cuero, velvet y hasta lentejuelas. Y una que definitivamente ha sabido usar esta tendencia del top bra es Pamela Anderson, quien hoy es noticia. La rubia reaparece con nuevo rostro. La polémica transformación podría deberse a la cirugía plástica. Luciendo el nuevo rostro reapareció la actriz Pamela Anderson. La canadiense fue una de las invitadas a la gala benéfica organizada por el también actor Champagne en Beverly Hills, Estados Unidos. En las imágenes se muestra a Anderson junto a su hijo, Brandon Thomas Lee, hijo del rockero Tommy Lee. En ellas se nota que a sus 49 años se hizo un retoque facial con el cual luce irreconocible. Algunos de los asistentes al evento aseguran que la también modelo se quitó las líneas de expresión y se aplicó demasiados votos, cuyos resultados se notan en un excesivo rejuvenecimiento. La actriz se mostró sonriente, sin preocuparle los comentarios. Otras fuentes afirman que Pamela dejó a un lado el exceso de maquillaje, pues en otras ocasiones sus ojos siempre estaban recargados a comparación de ahora. Siendo así, Pamela se une al exclusivo Club de las Irreconocibles, en el que también están las actrices Uma Thurman, René C. Weaver y Nicole Kidman. Hoy me despido desde Andrés D.C. en el norte de Bogotá, en donde la pijama se convierte en protagonista para salir a la calle. Que tengan una muy feliz noche y un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Bueno, las tarifas rigen a partir del 25 de enero aquí en Bogotá y son estas. Buceta Corriente, diurna 95 pesos, nocturna 115. Buceta Ejecutiva, diurna 45 pesos, nocturna 65. Taxis, carrera mínima 455 pesos. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El entramado de Odebrecht. 2. Lío por el nombre de un colegio. 3. Colombia mejor destino de la población gay. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Las autoridades iniciaron una gran investigación a las empresas que hacen parte del grupo brasilero Odebrecht en Colombia. La multinacional está ahora en el ojo del huracán, tras reconocer que pagó 11 millones de dólares en sobornos en nuestro país. Ya están identificadas cuatro empresas de este grupo en Colombia. Primera, la constructora Norberto Odebrecht. Segunda, la constructora Norberto Odebrecht Colombia SAS. Tercera, Odebrecht Latin Best Colombia SAS. Y cuarta, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional. Las cuatro compañías ya recibieron una visita sorpresa de un grupo de técnicos de la Superintendencia de Sociedades que está evaluando la situación financiera, contable y administrativa de las compañías. Además, se está haciendo un seguimiento a todos los movimientos y las operaciones financieras realizadas en los últimos 10 años en nuestro país. Y aunque la empresa tiene sede principal en Brasil, en Colombia las autoridades quieren colocar Y está bien, parodiando un poco a los lusitanos, nosotros no podemos ser tan pingos. Y atención, la ley colombiana establece que cuando una empresa haya sido condenada por soborno, no podrá conservar contratos en el país. Y Odebrecht tiene hoy la navegabilidad del río Magdalena. Y por eso, el Estado paga nada menos que 2,5 billones, billones de pesos. Dos. A pesar de que por ley está prohibido poner nombres de personas ilustres, aún en vida, a centros educativos, el presidente Juan Manuel Santos se llevó una gran sorpresa hoy cuando fue a Soledad Atlántico a inaugurar un megacolegio que se llama Instituto Educativo Nobel Juan Manuel Santos. El nombre lo escogió la comunidad beneficiaria que expresó el Ministerio de Educación en 40 páginas firmadas por ellos para que este fuera el nombre. El presidente Santos le pidió al alcalde de Soledad que cambiara el nombre, pero los soledeños dijeron que no. Gracias, gracias por poner el nombre de Juan Manuel Santos en este gran colegio. A mí lo que más me gusta como presidente es inaugurar colegios, más que cualquier otra cosa. Pero les voy a hacer una solicitud. La verdad que no queda bien que venga el presidente a inaugurar un colegio que lleva su nombre. Yo les voy a pedir, señor alcalde, que le cambien el nombre. La ley señala que se podrán designar con el nombre de personas vivas bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre y cuando la persona haya prestado servicios a la nación que ameriten tal designación. Este mega colegio beneficiará a 1.200 niños y jóvenes de estratos bajos y el presidente fue declarado padrino. Y la comunidad no dejó cambiar el nombre. 3. Colombia inicia una campaña mundial para atraer turismo de la comunidad gay. Nuestro país será nominado en la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar la semana entrante en Madrid, España, como mejor destino emergente para la comunidad LGBTI. Julián Guerrero, vicepresidente de Turismo de la Corporación ProColombia, reveló a un agente 001 el comienzo de la campaña para motivar a los gays del mundo a visitar ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Esta es una excelente noticia y si lo puedo decir de un sentido figurado, Colombia salió del clóset en el turismo internacional porque ahora vamos a promover también el turismo LGBT con tres destinos principales inicialmente que son Bogotá, Medellín y Cartagena. El turismo de la comunidad LGBTI es muy especial porque es de lujo. Las parejas del mismo sexo gustan de la comodidad y el buen vivir. Por lo general tienen alta capacidad de gasto, lo que en concepto de proturismo le traerá mucho beneficio económico al país. Cifras oficiales de Naciones Unidas señalan que el 10% de la población de cada país es gay y el país ya tiene adultez para entender, aceptar y respetar a esa parte de nuestra población. Hasta lunes, que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yami. Que me tienes solo, que hasta tu recuerdo, ahí se aleja de mí. Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI La Noticia.